La pregunta del millón. ¿Qué? ¿Cuánto se gana siendo carpintero? Bueno, depende. Hey, parceros. Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. El día de hoy nos encontramos con Juan Zambrano. Juan es un parcero de Cali, Colombia, para el mundo. Así es. ¿Ve? 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 Bueno, les cuento que Juan decidió moverse desde Melbourne hasta Adelaide en busca de la residencia peruana. Y en este momento Juan nos va a contar todo lo que necesitamos saber para venir acá a estudiar carpintería y también para trabajar en carpintería. Pero entonces antes de conocer la historia de Juan no olvide suscribirse en la parte de abajo. Seguirlos también en nuestra cuenta de Instagram y de Facebook como Hey, parceros. Bueno, Juan, entonces lo primero es muchas gracias por invitarnos acá. No, de nada, hombre. De nada. Nos metiste, mejor dicho, a la obra para poderle mostrarle a los parceros cómo es esto de trabajar en construcción en carpintería. Muchas gracias por eso. Lo primero que te quiero preguntar es ¿por qué decidiste estudiar carpintería? Y antes de esto que nos cuentes un poquito sobre tu historia. ¿Cuánto llevas en Australia? ¿Y qué te motivó a seguir como el camino del carpintero? Bueno, en Australia llevo ya cinco años. De hecho ahora es Navidad. ¿Y por qué carpintería? Yo llegué a Australia y pues yo no sabía en qué iba a trabajar ni nada. Y por ahí trabajé en construcción, pero en laboring, en Melbourne. Y de ahí me fue gustando el tema y siempre desde que llegué a trabajar únicamente en construcción. Y ya después quise como, no sé, volverlo más formal y hacer un trade. Y carpintería fue el que más me gustó y por eso. Perfecto. Entonces esa fue la motivación inicial, aparte de que por medio de los estudios de carpintería tú puedes aplicar a una visa de trabajo en el futuro. Sí, así es. Entonces, ¿a partir de ahí decidiste como encaminarte con estos cursos también como para poder ejercer profesionalmente la carpintería? Sí, aquí en Australia la carpintería es una profesión que es muy demandada. Por ejemplo, aquí en Adelaide, como saben, es una ciudad que está en expansión. Por todo lado puedes ver construcciones y ahora sí, hay mucha demanda. Y mucha gente, inclusive en Australia, se está moviendo para Adelaide porque el sector inmobiliario está ahora a buen precio. Entonces, ahí sí, hay mucho incentivo para venir y comprar casa en Adelaide. ¿Cómo hiciste para encontrar trabajo en carpintería? Siempre cuando nosotros estamos en Latinoamérica o en Melbourne, las ciudades principales, y nos venimos acá a buscar como un sueño, todo el mundo siempre es, no, qué miedo el trabajo, que no encuentro, no sé qué. Y pues yo creo que eso es como la evidencia de que en realidad sí se puede, porque estás en este momento estudiando carpintería y ya estás trabajando como carpintero. Sí, así es. ¿Cómo lo encontré? Bueno, como te dije, Melbourne ha trabajado en construcción, entonces tenía ya un conocimiento de cómo manejar las herramientas, cómo se trabaja en grupo en esa industria en construcción, todo, entonces eso me ayudó mucho. Y segundo, es muy importante que tengas sus herramientas. Esta es una industria que usamos muchas herramientas y a las empresas les gusta eso, que uno tenga su propio equipo, pues su correa, su pistola, sus sierras, sus taladros, todo, es muy importante. Y ya, sí. Entonces, nos hablamos un poquito entonces sobre los equipos que tenés. Depende, ¿no? Es que en la carpintería es una industria muy abierta, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en Australia, a diferencia que en Colombia y en América Latina, aquí la carpintería se basa mucho en la construcción de las casas. Entonces, aquí estamos haciendo framing, que es básicamente hacer la estructura de la casa, las paredes, el techo, el piso, todo. Entonces, aquí estamos usando, pues, la pistola de puntillas, la sierra, las otras sierras, taladros, todo, que es muy importante. Entonces, ¿esta es? Es una pistola de puntillas, básicamente la usamos para hundir las maderas. Sí. ¿Y esta acá? Y esta es cuando... Porque es que en este momento, o sea, te digo que se vas perdiendo. Normal, normal. Nivel básico de carpintería. Y esta es una sierra que es cuando uno se equivoca o cuando toca hacer unos cortes que no puedes introducir esa sierra de discos, sino que puede meter ese, es como un serrucho, ¿me entiendes? Entonces, para meterlos en espacios, pues, muy pequeños o para separar puntillas, corta puntillas, madera, corta de todo. Nos estabas diciendo entonces que hay una diferencia muy grande entre la carpintería de Australia y la carpintería de Colombia. Sí. Acá en este momento estamos en una obra en donde literalmente se ve como la estructura o el esqueleto de la casa. Me acuerdo que eso es una casa. Sí, es una casa. Entonces, ¿por qué no nos das un tour para conocer cómo es esto por acá? Creo que todos estamos viendo las paredes. Ese trabajo lo empezamos hace una semana. Sí, más o menos hace una semana. Y aquí pueden ver las paredes. Aquí hacemos los marcos para poner luego las ventanas. Primero empezamos con las paredes exteriores, donde van las ventanas, puertas. Arriba ponemos el soporte y de aquí sigue ya el soporte para el piso. Y ya después empezamos para el segundo piso y por último los techos. Pues, venga, y usted en ese momento como que mentalmente ya sabe cómo es esta casa. O sea, usted sabe que esto es la habitación, que esto es no sé qué. Bueno, todo se basa en los planos, ¿no? Los planos, pues, ahí más o menos nos vamos guiando en dónde va tal pared. Todo viene aquí. Mira, todo lo numeramos con números y letras. Entonces, ya sabemos cuál pared va en cuál lado y todo. Entonces, sí, todo es como con planos y ya todo esto viene hecho por arquitectos, ingenieros, diseñado por ellos. O sea, ¿cómo funciona ahí el tema de la construcción? Entonces, está el arquitecto en este piso. El arquitecto, que es el que diseña la casa. Está el ingeniero que dice, por ejemplo, en dónde tienen que ir estas vigas, todo. Y nosotros únicamente hacemos es construirla, seguir el diseño y el formato que ellos quieran. Bueno, ¿y qué habilidades piensas que debe tener un carpintero? Porque, por ejemplo, yo estando en Colombia, yo siempre dije, no, pero lo mío es el marketing, la administración. Cuando llegué a Australia, los agentes migratorios y mucha gente me decían, estudié carpintería para la residencia. Yo, la verdad es que no quise como desviarme de marketing porque siento que de pronto no soy muy bueno con las manos. Ya, ya, ya. No sé, vos qué decís de que quién de verdad debería como de estudiar carpintería. Bueno, pues yo creo que es como todo trabajo, ¿no? Primero, tienes que gustarte. Porque trabajar en una industria que no te guste, pues, no sé, te va a ir mal a ti, también le va a ir mal a tu empleador. Y, pues, no es muy importante que te guste lo que estás haciendo. Segundo, ser bueno con las manos, con las herramientas, todo. ¿En qué sentido con las manos? No, pues, hacer cortes precisos, pues, que no tiembles mucho y, sí, saber usar las herramientas, ser bueno con los números también. Eso es de mucho cálculo y también hay que pensar mucho. Y también, ese tipo de carpintería es un trabajo muy físico porque también nos toca levantar esas paredes que son pesadas entre varios, estar teniendo eso para que no se vayan a caer, entonces, sí. Y también, cuidado con las alturas. No recomiendo ese trabajo para personas que le tienen miedo a las alturas. Siempre a lo último, cuando estamos haciendo ya los techos, nos toca caminar por esos techos para instalarlo. Sí, sí, siempre es un poquito riesgoso, entonces, sí, las alturas son un tema importante. Si yo te pregunto a ti, ¿cómo es un día de rutina de tu vida? ¿Cómo lo describirías? Bueno, pues, llegamos y... ¿A qué hora te despiertas? A las 5, sí. Bueno, parcero, ya saben que... A las 5. Si, siempre es así la construcción. Normalmente empezamos a las 7, pero nos reunimos a las 6 y 45 para alistar todas las herramientas, dejar todo listo, hacer todo el setup, la mesa con la sierra, todo, que nos demoraba más o menos unos 20 minutos en alistarlos y para empezar a las 7. Perfecto. Sí, y trabajamos hasta las 3 y media, 4, y estos días como estamos tan ocupados y a veces hacemos overtime y todo, entonces... ¿Y entonces ya después de eso te vas a estudiar o cómo haces con el colegio? No, al colegio estoy yendo, pues, supuestamente los lunes y los sábados, pero, pues, más que todo los sábados. Ok. Para poder trabajar el lunes a viernes. Perfecto. Tiene, mira, pues, ya te das cuenta que van a ser baños, las duchas, todo por el tamaño de las, pues, de las habitaciones. Sí, esas son habitaciones, este va a ser, obviamente, el pasillo principal, allá está la entrada y, sí, ahí más o menos te dan cuenta cómo está dividida esta casa. Bueno, ¿y qué le recomiendas a todos los parceros que están pensando en venir a Australia, en seguir el sueño de la carpintería, de buscar la residencia? ¿Es algo que vale la pena? Si te gusta, sí, la verdad, sí. Yo estoy muy contento en esto, pero te tiene que gustar y tienes que ser bueno. Y ahí, un dato importante es que hay que tener un buen inglés también, porque la carpintería es un, es una industria en Australia que es muy local. Casi no ves extranjeros haciendo, haciendo esto. Yo soy, en mi compañía, he sido la única persona extranjera que ha trabajado para ellos. Entonces, sí, también hay que tener, entonces, un buen nivel de inglés porque ellos no están acostumbrados a trabajar mucho con extranjeros. La pregunta del millón. ¿Qué? ¿Cuánto se gana siendo carpintero? Bueno, depende, depende, porque, bueno, primero que todo, para encontrar, digamos, que no es tan, tan fácil. ¿Por qué? Porque si no tienes experiencia, los australianos prefieren emplear a un niño aprendiz australiano. Sabes que ellos trabajan por oracles, pagan a 16, porque están haciendo un... ¿Un curso? No, no, se llama apprenticeship. Ok. Que son cuatro años. Ya. Para que ya después puedan decir que ya son carpinteros, porque el proceso dura cuatro años. O sea, que ellos no necesitan hacer cursos para ser carpinteros, sino que todo está basado en la experiencia. No. Y por eso adquieren como el conocimiento trabajando con alguien que sí lo es. Tienen que trabajar por cuatro años en una empresa como aprendices. Y al mismo tiempo tienen que estudiar. Pero tienen que ir, no estoy muy seguro, como dos años creo que también van. Y eso pueden ir pues cuando quieran durante los cuatro años de aprendizaje. O sea, que la competencia dura son los australianos en el sector de la carpintería. Exactamente. Entonces hay que demostrarle a tu jefe que eres mejor que un australiano también cuando está empezando. Bueno, igual yo creo que eso no es muy duro para nosotros como latinos que somos empeliculados y que siempre queremos hacer todo muy bien. Exacto. ¿O qué pensás? Exacto. No, pues también tengo amigos que han intentado y... Y todavía no. No, no, no. Como que no la entiende. Me parece que los australianos ya saben que tienen el contacto. Si llegamos a 200 likes en este video y los pasamos al Instagram. No, y sí, cualquier pregunta, sí, me la hacen saber y todo, yo los ayudo. Hay otra información como adicional que se me haya pasado a preguntarte que consideras importante para los parceros que están interesados en todo este tema de la construcción y la carpintería. Pues, ¿qué más sería? No, no, yo creo que eso es todo. Perfecto. Sí. Muchas gracias entonces. No, hombre, con gusto. Por tu tiempo, por traernos por acá. Y entonces esperamos pronto verte ya con esa visa de trabajo y que luego de esa visa de trabajo logremos lo que todos queremos por acá, que es la residencia permanente. Sí, claro. Y bueno, sí, pues estoy muy contento en esto y estoy haciendo lo que en verdad me gusta, que es muy importante. Perfecto. Sí. Muchas gracias, parcero. Hombre, no, un gusto. Entonces, parceros, no olviden suscribirse en la parte de abajo, seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, en cuenta de Facebook también como Hey Parceros. Dejen en los comentarios cualquier duda que tengan para Juan y la vamos a estar entonces respondiendo. Nos vemos a la próxima. Chao. Chao. Oíste, Juan, te me hiciste loco con la pregunta del millón. ¿Cuánto se gana un carpintero en Australia? Uf, bueno, depende, depende de la experiencia, si tienes tus herramientas, todo. Pero lo más bajo que yo he visto para alguien que no tiene nada, son 25 la hora. Y ya, pues, si tiene un poquito de experiencia, ya es de 30 para arriba, siempre fácil. ¿Cuánto ha sido lo máximo que has llegado a ver en el mercado que le ofrecen a un carpintero con una buena experiencia? 60. 60 a la hora. 60 más, de hecho, sí. Ok, súper bien. Sí, sí, sí. O sea, que es una industria que en realidad se mueve. Y también, como no es por hora a veces, sino por metro cuadrado. Por ejemplo, hay unos que hacen, no sé, es más duro explicarte aquí, poner unos paneles que cobran 120 por metro cuadrado. Ojo. Y lo puedes hacer en una hora, entonces. Súper bueno. Sí. Y de pronto, para trabajar en construcción y como carpintero, ¿necesitas algunas licencias? No, de hecho no. Pero si ya quieres tener tu empresa y ya ser un carpintero, pues, ya cualificado, que tenga, ¿cómo se dice? Sí, el poder de construir, el derecho a construir, tienes que tener la Builder's License. Cuando yo estaba en Melbourne y trabajé como un día carpintero, sí me pidieron la Y-Car, que es como una... Ah, pero eso es para construir en general, que sigan las normas de construcción, de, por ejemplo, que estés ya con la inducción de usar el pipí, o sea, pues, las botas, los guantes, gafas, todo eso. Es como una licencia que necesitas para que verifiques que ya sepa los temas de seguridad. Y aparte de esa, ¿de pronto crees que es importante tener otra como la de trabajar en alturas y todo eso? ¿O no ha sido necesario? Sí, también, pero ya es que también depende de a qué altura vas. Si ya vas muy alto, sí te la piden. Y también es bueno tener el Public Insurance, Public Ability, que es un seguro que te cubre, por ejemplo, digamos que estás haciendo esta pared y se te cae y se caiga encima. No sé, desde la ventana del vecino, todo eso, eso te lo cubre el seguro. Pero entonces, ¿eso lo debería tener uno como empleado? Sí, sí, como empleado. Por ejemplo, a mí me lo piden en esa empresa. ¿Y cuánto vale? No, vale 25 el mes, de hecho. Ok, está barato. Sí, es barato. Y ahí, pues, se cubre de accidentes, todo.